Ay, pero que ya era hora de pararme y me dolió muchísimo los huesos. Ay, aquí se le va a caer todo su teatrito, que tiene esta buena sinvergüenza. Como tiene a mi hermano y a todos engañados. Es que sí, mis sospechas eran ciertas, era la muy descarada. Con esas pruebas van a ser más que suficiente para mostrarle a mi hermano que lo que tiene es una vividora de esposa. Yo no lo imaginaba, todo era cierto, pero mi hermano hoy se va a enterar que se le va a caer su falsa su teatrito. Ay, sí, porque es que ahí sentada todo el día tengo las piernas que... Ay, qué dolor que tengo. Estresadísimo es que me tienes así, Yami. Pero claro, es la única manera de yo poder... Ay, de yo poder tener a mi esposo tratándome de esa manera, porque es que de lo contrario no hay forma. Es que la verdad, yo estoy muy cansada de esto. Me duele todo, los brazos, la espalda. Ay, sí, estoy cansadísima de esa silla. De verdad que sí. Ay, esa silla me tiene harta. Ay, Dios mío, pero ¿cuánto me duele el cuerpo? Ay, esta silla me tiene harta. Ay, hola, Yosme. Ay, hola, Chami. Ay, dime, cuéntame, ¿cómo te has sentido estos días? Imagínate, ¿cómo me voy a sentir mal? Me siento muy mal. Me siento como un inservible, un cero a la izquierda. Estoy cansada ya. Ay, Yosme, pero no hable así. Yo te he dicho que te tienes que mantener positiva. ¿Positiva? ¿Cómo me dices que me tengo que mantener positiva si no puedo hacer nada por mi vida? Tengo que estar aquí sentada todo un día entero, todos los días de mi vida. Estoy cansada ya, no puedo hacer nada. No puedo valerme por mí misma. Sí, pero esto es posible que no sea para siempre. Tú puedes volver a caminar. Tienes que mantener la fe de que eso va a pasar. Claro que sí. ¿Volver a caminar? Claro. ¿Y todavía tienes fe de que yo vuelva a caminar? Oye, me tengo siete meses sentada en esta silla sin poder pararme. ¿Y todavía me dices que tenga fe, que puedo volver a caminar? Eso es imposible. Ay, mira, Yosme, pero, o sea, tu marido está juntando el dinero para llevarte al médico, para que todo se solucione, para que tú puedas caminar, salgas adelante. Por favor, tú tienes que, o sea, ayudarlo al menos manteniéndote de una manera bien. Sí, yo entiendo. Y de hecho, por esa misma razón es que me siento de esta manera. Porque es que yo no lo puedo ayudar en nada. Él se pasa el día completo trabajando para mantenerme a mí, para sobrevivir, buscando la comida, para poder mantenerme a mí. Yo no puedo hacer nada por nosotros, ni por nuestra casa, absolutamente nada. Y por eso es que me siento así, tan mal. Vuelvo y te reitero, me siento como un solo a la izquierda. Soy una inservible, una buena para nada, Yamile. Mira, no digas eso. Yo te entiendo perfectamente. No debe ser fácil tu situación. Mira, desde hace siete meses que, o sea, que pasó tu situación, yo he estado ahorrando y te traje esto para que, bueno, puedas ayudar en tu casa y no te sientas tan mal contigo misma. ¿Estuviste ahorrando dinero para mí? Claro que sí, para ayudarte, porque nosotros tus amigos, que no podemos estar siempre ahí, pues al menos queremos aportar con algo. Y Yamile, pero, o sea, no me lo esperaba. Es demasiado dinero. Ay, muchísimas gracias, de verdad. ¿Ves? Es lo que te digo, tienes que mantenerte positiva y tener la fe de que vas a volver a caminar. Porque nosotros pensamos que sí. Bueno, sí, por personas como tú es que tengo que ponerme positiva y la verdad tienes razón. Tengo que recuperar la fe de que algún día voy a volver a caminar. Total, solamente tengo siete meses postrada en esta silla. ¿Quién sabe si pueda recuperar la movilidad de mis piernas? Claro, más adelante se puede ver si puedes volver a caminar, como siempre lo ha hecho. Oye, ¿y de casualidad has comido algo ya? No, la verdad no, porque es que mi esposo todavía no ha llegado a casa y tú sabes, no puedo. ¿Quieres que yo te prepare algo? Claro que sí, me encantaría. A ver, ¿qué quieres? No sé, puedes hacerme un mangú o algo con huevito y queso, no sé. Claro que sí, yo me encargo. Mira, voy a ir a prepararlo y te voy a traer, ¿ok? Está bien, muchas más gracias, Yamile. Así me gusta verte. Ahora vuelvo. Está bien. Pero con todo este dinero, mi amor, yo me voy a ir de shopping, claro que sí, a comprarme muchísimas ropas que necesito. Claro que sí, mi amor, ropa, 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 muchísimas ropas. Ay, hola, Tami. Hola, Yami, ¿y tú qué tal? Todo bien, ¿y tú? Ay, aquí, mi hija, terminando de lavar. Ya casi voy para la cocina a preparar algo de comer. Ah, ¿tú vas a hacer comida ahora? Sí, claro, claro. Tengo que hacer comida para mi hermano. Bueno, y me imagino que para Josmary también, ¿no? Ah, sí, claro, para Josmary también. De verdad que, mira, yo no tengo cómo agradecerte la ayuda que tú le das a Josmary. porque es que ella está muy mal, ¿eh? Yo justamente vengo de hablar con ella y ella se encuentra demasiado mal porque no puede caminar y está en esa situación y tu hermano tiene que hacer prácticamente todo y que tú le estés ayudando, de verdad que eso es algo que a mí me tranquiliza mucho. Les cuido, tranquilo. Aparte de que es la esposa de, también le tengo mucha aprecio, ¿sabes? Y dime tú, no hay más nada, es cuestión de que dar lo que uno entiende que debe de dar. Sí, claro. Oye, pero yo justamente vengo de decirle que le iba a hacer algo de comer. ¿Qué te parece si yo preparo la comida y te traigo para ti y para tu hermano y tú puedes seguir organizando que me imagino que tienes muchísimas cosas también que hacer en la casa? De verdad que no tengo cómo agradecerte. Muchísimas gracias también. Estás también ayudándonos mucho con todo esto. Bueno, pues yo me voy a llegar ya a la casa para preparar y así tú terminas de organizar ahí. Ahora yo vengo y te traigo lo tuyo, ¿sí? Está bien. Muchísimas gracias, Yami. Está bien. Ay, qué pena. Qué lástima que le estén engañando en su propia cara. De verdad, que no merece que le hagan esto. Esa buena sinvergüenza. Hermano, mira, yo la verdad que yo no entiendo a mi esposa. O sea, yo siempre trato de ser lo mejor para ella y comprenderla a su modo porque tú más que nadie sabes su condición y la verdad, ella siempre dice que yo no la quiero, que yo no la cuido ni nada. Eso me tiene a mí desesperado. Mira, Jordi, tú, o sea, yo te voy a decir que tú deberías de entenderla porque tú sabes que estar en esa silla, así, o sea, es difícil. Sí, sí, yo entiendo, pero yo en verdad nunca la he dejado sola a ella. Mira, yo, desde que llega el día, la baño, la visto, siempre estoy con ella y la alimento, la cuido. ¿Sabes? Siempre le doy mi atención, nunca está sola y ella, nunca es suficiente para ella. O sea, yo no sé si dentro de ella, ella lo que quiere es que yo, por arte de magia, haga que ella camine. Yo simplemente... No, tú tranquilo, bro, mira, esto es un proceso. O sea, que la vida se trata de proceso, ella tuvo un accidente y es al paso su recuperación. Sí, lo entiendo, pero yo encima con la ansiedad de verla ahí en esa silla y lo mal que yo me siento y aún así tengo que cuidarla yo mismo. Encima ya es demasiado que ella me diga a mí que yo no la quiero, que yo no la cuido ni nada. Te voy a dar un consejo, hermano. Tú tienes que estar seguro de ti mismo. O sea, si tú sabes que tú la amas, o sea, que no te moleste lo que otra persona diga, tú tienes que estar claro de lo que tú sientes y no te desesperes. Sabes que todo va a ir mejorando mientras van pasando los días y los tiempos. Así que... Sigue para adelante. ¿Sabes qué? La verdad es que tú tienes razón. Eso es mucha realidad. Yo me voy a llevar de ti. No, pues, yo espero que te salga todo bien en realidad y tú sabes que estoy ahí también para lo que tú necesites. Ahora tengo que llegar a trabajar, tú sabes. A ver, venga, me cuida. Vale. Cuando tienes razón, eso es. Pero, mi amor, ¿qué tú buscas aquí sola y ese bulto? Ay, hola, mi amor. Esto es... Bueno, no me lo vas a creer. Es que esto me lo trajo... Yamile. Son unos ahorros que ella estuvo haciendo desde que yo tuve el accidente, desde hace siete meses, ¿sabes? Y ella me lo quiso traer. Mi amor, bro. Dios mío. A ver, entonces tú me estás diciendo a mí que Yamile te trajo unos ahorros de siete meses a ti. Mi amor, mira, yo entiendo la condición en la que tú estás y también sé que somos pobres, pero yo considero que yo trabajo demasiado y me desprendo de todo para dártelo a ti como para que tú le aceptes ese dinero a Yamile porque tú bien sabes que ella también es necesitada y también necesita resolver cosas y a lo mejor ella necesitaba ese dinero y te lo dio a ti. Sí, mi amor, pero ella me lo dio porque ella vio que yo lo necesitaba y lo hizo como un acto de caridad ya que ella es mi amiga y no solo ella sino que también me dijo que alguno de nuestros amigos le dio para poder recaudar todo este dinero y también ella estuvo aconsejándome como siempre y diciéndome que tengo que estar positiva y que tú sabes y que algún día yo puedo volver a caminar y que tengo que no puedo perder la fe y tengo que estar siempre positiva. Sí, mi amor, pero todos te estamos animando porque todos queremos que tú te levantes de esa silla y no queremos que pierdas el ánimo pero yo considero que ya eso en verdad no hacía falta aceptar ese dinero de Yamile porque mira a lo mejor eso eran todos sus ahorros, ¿sabes? Y ella te los dio a ti. Sí, mi amor, pero tienes que entender también que si yo voy y le devuelvo el dinero ella se va a sentir mal porque fue un esfuerzo que ella hizo de recaudar todo este dinero para que yo me ayude con algo, o sea, tienes que entender también, tienes que ponerte en su lugar y ella se va a sentir mal si yo se lo regreso. Entiendo, mi amor, ¿y dónde fue ella, Miguel? Oye, ella fue a prepararme algo de comer porque le dije que no había comido nada. Mi amor, pero no, esto es el colmo. Tú sabes muy bien que para eso estoy yo, está mi hermana allá en la casa. Sí, Jordi, pero es que tú sabes que yo no puedo hacerme nada de comida e incluso tenía que decirte algo de tu hermana. Sí, porque tú encima le aceptas ese dinero y entonces ahora ya Miguel está en su casa cocinando, estando nosotros aquí teniendo comida ahí en la casa. Jordi, pero tienes que comprender que yo no puedo valerme por mí y yo no podía prepararme algo de comer y tú no estabas aquí y tu hermana, mira, tenía algo que decirte de tu hermana. ¿Qué pasó con mi hermana? Es que tu hermana me está tratando demasiado mal. Espérate. Me está haciendo la vida imposible. ¿Mi hermana? Sí. Pero a ver, ¿qué pasa con Tamara? No sé, ella últimamente me está haciendo la vida imposible, me echa todo en cara, me dice que yo soy una política de n*** que no puedo hacer nada y... ¿Que Tamara te dijo eso? Sí, mi amor, no quería decirte porque no quería que discutieran y... No, mi amor, en verdad yo lo siento por Tamara, pero yo voy a tener que llamar a la atención y tampoco quiero que tú y tampoco quiero que tú te sientas mal conmigo por no llamar a la atención. Yo voy a hablar con ella. Está bien, mi amor. Yo voy a hablar con ella. ¡Hermana! ¡Hermana! Si él cree que yo voy a devolver este dinero está equivocado. Ay, ojalá que ni una vez por todas esa estúpida de Tamara se largue de esta casa para yo poder seguir fingiendo tranquilamente porque con ella es imposible y estoy harta de esta silla. ¡Tamara! ¡Tamara! Mira, déjame yo calmarme, espérate. Tamara, mira, ¿cómo es posible tú siendo mi hermana tú ves a Josmery que es mi esposa postrada en esa silla inválida y tú ni siquiera eres capaz de prepararle algo de comida? Eso me aparte el alma a mí que ella me dice que está muerta del hambre y tú ni siquiera le puedes comprar algo ahí en la cafetería de la esquina. Bueno, que vaya ella. ¿Cómo que vaya ella? ¿Y para qué estás tú aquí en la casa? Tú eres familia mía, tú eres quien tiene que ayudarme, esa es tu cuñada. Ella tiene sus dos piernas, que vaya ella. ¿A qué tú pretendes? ¿Que se vaya arrastrando como una serpiente por la calle? ¿En serio? ¿En serio qué? Mira, de verdad, es que ya estuvo bueno su jueguito. Mira, aquí tengo todas las pruebas para que te des cuenta que tu esposita solo te está viendo la cara como no la está viendo todos. ¿Cómo que pruebas? ¿A qué te refieres? Velo con tus propios ojos. Toma el teléfono, agárralo. Ay, hola. Hola, llama. Esto no es... ¿Interrumpo algo? No, no, siéntate, no pasa nada. Tú también te tienes que enterar de todo para que también te puedas dar cuenta de la clase de amiga que tienes. ¿Y pero de qué hago? Tamara, ¿y cómo tú me ocultaste eso? ¿Y de cuándo es eso? Mi amor, eso fue hoy que me di cuenta y la grabé para mostrarte a ti la clase de mujercita que tú tienes. Pero mírala como se estrecha y hace ejercicio y de todo. No, no, ¿Y esa vez? Sí, esa misma, yo siento ya mi letra. Espérate, tú también tienes que verlo porque cuando yo me la encontré allí ella me dijo a mí que tú incluso ahorraste un dinero para dárselo a ella y no solo eso, no solo eso, sino que fuiste a tu casa a prepararle comida. Eso no es posible. Pero, a ver, es que yo no estoy comprendiendo nada. ¿Cómo es posible que Josmery no esté engañando de esa manera? Que yo hasta la bañaba en la casa y la cargaba así, la vestía y ella haciéndose la enferma. Eso no es posible. ¿Entiendes? Pero ¿sabes qué? Ese jueguito se va a acabar hoy mismo, se va a acabar hoy. No, pero esto no se va a quedar así, Josmery tiene que darme una explicación, pero ya. Vayan y enfriéntenla. Yo ya estoy bien. Ay, hola mi amor, todavía no está la comida, tengo muchísima hambre. Sí, sí, ya Tamara está en la cocina, la está haciendo. Ay, Josmery, mira, no te pongas nerviosa así, pero... No te muevas, Josmery, no te muevas. Hay una culebra detrás de ti, yo sé, ay, yo sé, yo sé. Ay, mi amor, ayúdame, ayúdame, mi vida, no puedo... Ay, ay. Guau, parece que es una culebra milagrosa, ¿verdad? De verdad que tú eres una cínica grande, ¿eh? ¿Cómo es posible que nos estuvieras engañando todo este tiempo? Ay, mira, no, no, esto es mío, de verdad que yo no puedo creer que tú me hayas hecho ahorrar por siete meses, Josmery, dejando de comprar muchísimas cosas para mí, viendo que estoy embarazada, que voy a necesitar muchísimo dinero y aún así te quedas con él. Es una descarada, de verdad que sí. Mira, Josmery, yo le voy a pedir a Dios, que me dé fuerza para yo no cometer una locura contigo, porque eso que tú no hiciste a nosotros, eso no tiene perdón de Dios. Tú sabes lo que es siete meses yo partiéndome el lomo, muchas veces trabajando horas extras para conseguir el dinero, hasta para comprarte esa silla que me salió súper costosa. En serio, tú le haces eso a tus personas cercanas, dime. Josmery, déjame explicarte, yo puedo darle una explicación. Oye, tú no tienes que explicar nada, tú eres una loca, una cínica, tú no sirves para nada, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Mira, esto yo ni nada te voy a decir. De verdad, es que mi hermano se perdió muchas veces conmigo porque no te ayudaba y mira cómo le paga, pero gracias a Dios que tu numerito ya se te acabó. mi amor, vamos a hablar, vamos a hablar de las cosas. tú y yo no tenemos que hablar nada y ¿sabes qué? En este mismo instante te vas de la casa. Oye, ni siquiera te vas a llevar lo que está ahí dentro porque es mío, de ahora en adelante tú vas a saber lo que se siente, ganarse la cosa por sí mismo, hazte una menta que te comas, la vas a tener que sudar con tu propia frente y será mejor que te vayas ahora para no decirle a mi hermana que te saque de aquí a Cachetada. Si tú y yo nos amamos, podemos entender. Mira, cállate, de verdad, ya te dijeron que te vayas, vete, te hay un poco de vergüenza. Esa buena descarada. Yo de verdad no entiendo cómo es que Josmery pudo hacernos eso, yo siendo su amiga de toda la vida y nos engaña de esa manera, ay, por favor. Yo en verdad lo siento mucho por lo que ella te hizo, mira cómo tú ahorraste todo ese tiempo para ella, de verdad, muchas gracias por todo. No, descuida, ¿cómo ibas a saber tú? Yo, bueno, yo los voy a dejar, ¿sí? Nos chequeamos. Cuídate. Ay, hermanito, qué situación y más difícil. De verdad, tenía que enterrarte de una manera u otra. Sí, sí, sí. Y más vale que temprano que tarde, ¿eh? Yo te agradezco porque me ayudaste a abrir los ojos, de verdad, y de verdad, discúlpame porque cuando ella me hablaba mal de ti, yo le hacía caso a ella y no a ti, tú eres mi hermana. Y tú lo decías por algo, de verdad, discúlpame, pero te prometo que ya esto no va a volver a pasar. Yo sé que no. Yo sé que no.